Además, se refirió a la iniciativa de reforma judicial que advirtió busca terminar con la corrupción e influyentismo que hay en este poder y aquí aprovechó para hacer una encuesta a mano alzada entre los asistentes al Zócalo de la ciudad. Que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija y a los jueces, el presidente y los senadores. Que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo a jueces y magistrados. ¡Gracias!